Bueno, está con nosotros la licenciada en psicología de Cire Biedemann. Siempre temas importantes, presta atención, porque todo esto se vincula mucho con nuestra vida social y nuestra vida familiar. Hoy un tema también muy analizado, pero que pocos conocen en profundidad. Y por eso está con nosotros la licenciada. Buenas noches, Cire. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Bueno, uno de estos temas que por ahí nos interesan siempre es cómo hacer para superar los distintos tipos de problemas o situaciones que hayamos tenido en la vida y salir fortalecidos de esa situación. ¿Quién no tuvo problemas en su vida? Claro, y algunas personas tienen quizás una personalidad más fuerte o una personalidad más desenvuelta y hace que no tenga la necesidad de, por ejemplo, buscar algún tipo de red de contención, de ayuda. De ayuda de profesionales o demás. Pero, sin embargo, todos pasamos por alguna dificultad en la vida, algo que nos represente algún tipo de desafío, que nos haya generado un poco de estrés. Y no necesariamente eso nos destruye, ¿no? Claro. No destruye nuestro yo o nuestra, digamos, no nos debilita. Pero puede alterarnos. Puede alterarnos, puede generarnos emociones encontradas. Entonces, cuando estaríamos hablando de la capacidad del ser humano, en realidad, de poder adaptarse a nuevas situaciones y, a su vez, también generar un entorno en el cual uno puede no solamente adaptarse a las personas, sino también adaptarse al entorno en general y lograr que el entorno, de alguna manera, tenga algún tipo de influencia positiva en uno, hablamos de resiliencia, ¿no? La capacidad de resiliencia. Resiliencia. Exactamente. Difundido por las redes sociales, aparece mucho, ¿no? Aparece mucho por ahí en temas de lectura de autoayuda, como una idea, digamos, también con frases que son por ahí más positivas. La idea de superar determinadas situaciones o momentos difíciles en la vida y llegar a salir fortalecido de una situación, ¿sí? O de distintos tipos de situación. Por supuesto, esto, en algunos casos, requiere más trabajo que otros, ¿no es cierto? Pero, bueno, hablamos de resiliencia, por ejemplo, en las personas que han pasado por algún tipo de estrés postraumático, hayan sufrido algún tipo de accidente y hayan podido encontrar la forma de que eso no represente un trauma en su vida, un obstáculo para seguir adelante, sino algún tipo de fortalecimiento, ¿cierto? ¿Quién no pasó por una situación estresante? La pérdida de un ser querido. Un duelo puede ser también, sí. Una enfermedad grave, una ruptura amorosa, ¿quién no pasó? Nada más que a veces no nos damos cuenta de que hay un problema instalado, oculto quizás, ¿no? Exactamente. En muchos casos, cuesta mucho. La persona entra a veces en un estado depresivo por una cuestión de no poder superar los distintos momentos que pasaron o las dificultades que tuvieron o si aprende, tiene otra sintomatología, puede ser una sintomatología ansiosa o otro tipo de problemas, seguramente la resiliencia no se va a estar dando, ¿no? Exacto. La resiliencia tiene que ver con esto de poder, de sentirse, digamos, más empoderado, ¿no? Con más fuerza. Las víctimas de violencia suelen tener, digamos, mucha capacidad resiliente luego de haber atravesado los distintos tipos de salir del ciclo de la violencia, por ejemplo. Eso lo encontramos dentro nuestro. ¿Existen técnicas o en realidad necesitamos ayuda para que nos permitamos encontrar esa capacidad de superar nuestros temores y conflictos? Bueno, la capacidad de resiliencia, si hablamos, en realidad de responder a las demandas de forma adecuada, de poder afrontar la vida, lo cotidiano o al ambiente en general, acorde a las necesidades que tenemos y tener una conciencia de estar presente en ese momento, digamos, poder tomar conciencia del lugar en el que uno está y estar en el presente respondiendo de forma adecuada, ¿no? Ante la demanda del ambiente, ¿no? En el caso de una pelea puede ser no responder a cosas que han sucedido antes. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, hablamos en realidad de que no hay técnicas específicas para, digamos, para tener resiliencia, pero sí sabemos que cuanto más recursos internos tenga una persona, que eso sí podemos trabajarlo, desarrollarlo, significa más autocontrol, más conciencia plena, más control emocional, también más desarrollo, digamos, cognitivo y cuando habla de desarrollo cognitivo es poder tener un control sobre los pensamientos, sobre las creencias que uno tiene, primero ser consciente de esto y después generar algún tipo de modificación, claramente las respuestas van a ser más adecuadas, ¿no? El estrés se va a manejar de otra manera o las situaciones traumáticas se van a volver más manejables, ¿no? En algunos casos vemos, por ejemplo, en situaciones difíciles, que puede ser, por ejemplo, una catástrofe, que hay personas que están, que ayudan, que se las ve como más fortalecidas que a otras personas que pueden haber sido damnificadas también, ¿no? Sin necesario, no necesariamente que sean de una institución que vayan a ayudar, ¿no? Los propios vecinos. Entonces vemos que en eso es claro el ejemplo de resiliencia, ¿no? Como en una misma situación hay personas que se sienten desvalidas o disminuidas y hay personas que se encuentran la fortaleza dentro de esa situación y pueden inclusive ayudar a otros, ¿no? Son distintos tipos de respuestas. Pero eso es un ejemplo claro de resiliencia. Es importante, deciré, que las personas que tienen esa capacidad de superar estos momentos también tengan la capacidad de entender que todos somos distintos y al otro le puede costar, aunque parezca tan insignificante la problemática, a muchos le cuesta. La realidad, claro, exactamente. Y entender de que eso se puede trabajar, que la resiliencia no es solo una palabra fuera de que no existe... Claro, inventada en el vocabulario. Hoy le damos un nombre a esto, ¿sí? Pero la realidad es que nos encontramos todos los días con distintos tipos de obstáculos. La toma de decisiones, la libertad para poder decidir adecuadamente, entre otras cuestiones que hacemos de forma cotidiana y automática todo el tiempo. Exacto. Esa es la realidad. Entonces, elegir las mejores opciones y tener la capacidad de que si surge alguna dificultad, poder salir airoso de esto y que sea lo mejor para uno y lo mejor para los demás, en el caso de que haya más personas involucradas, ¿no? De la forma más positiva posible. Y tener un aprendizaje de esto. Generar un nuevo aprendizaje que puede ser un cambio de conducta, también puede ser algún tipo de otro cambio de conducta, cambio en forma de pensar, ¿no? Una apertura, digamos, en la forma en la que realizamos la cotidiana, la vida. Eso también tiene que ver y, bueno... Y también las ganas de superarse. De querer enfrentarse, de querer enfrentar ese tema. Exactamente. Entonces, estos son temas que pareciera fácil, pero para las personas que tienen poca, digamos, poca flexibilidad para poder adaptarse porque les cuesta, porque no han tenido quizás las bases de apego seguro, que es el tipo de vínculo con los progenitores, digamos, o con los tutores o cuidadores, que permitan que la personalidad tenga una base como más armada, ¿no es cierto? Esto cuesta mucho. Cuesta mucho y, por supuesto, que se necesita un poco más de ayuda. Y, bueno, la ayuda siempre viene de la mano de los familiares primero, después de los profesionales en el caso de que lo necesiten, y, por supuesto, las redes de contención que la persona elija tener, digamos. En el caso de, por ahí, puntuales situaciones traumáticas, que pueden ser un duelo o la pérdida de algún tipo de familiar, o incluso del estatus de pareja o de trabajo, que puede generar distintos tipos de, digamos, de situaciones que, en las cuales es difícil pensar en un futuro, digamos, más positivo, ¿no es cierto? Entonces, esto es eso. Bueno, todo se supera, hay que trabajarlo nada más. Yo creo que hay algunas situaciones con las que se aprende a convivir, digamos, ¿no? No sé si todo se puede superar, pero se puede aprender a convivir con determinados tipos de situaciones y sobrellevarlo a una manera que nos permita a nosotros también movilizarnos, digamos, que sabemos el movimiento de salud, así que... Perfecto. Muchísimas gracias. Es decir, buenas noches. De nada, muchas gracias. Compartimos una pausa, enseguida regresamos. Gracias.